El famoso intérprete de Ella Baila Sola ha cancelado su participación en el importante festival de música, esto luego del escándalo que sucedió con su expareja sentimental, Nicky Nicole, tras una supuesta infidelidad. La intervención del mexicano en el festival Viña del Mar había estado llena de polémica tras el debate sobre si era correcta su participación debido a que lo acusaban de fomentar la violencia y hacer apología del delito. Si bien el debate entre los organizadores terminó en defender el derecho a la libertad de expresión y recalcaron que no habría ningún tipo de discriminación en el evento, por lo que se confirmó la presentación de peso pluma. Sin embargo, al final el cantante confirmó que no estará en el evento por motivos personales. Incluso, también canceló su gira por Latinoamérica, por lo que se comenta que esto podría estar relacionado con la inesperada ruptura con la cantante argentina. Tras esto, el festival emitió un comunicado para dar a conocer que lamentaba la situación del artista, donde también aprovecharon para darle la bienvenida a Trueno el joven rapero argentino quien sustituiría al mexicano en el festival ante miles de personas. Dicho anuncio ha dado mucho de qué hablar, pues se trata de otra expareja de la cantante, Nicky Nicole.